A Sori. A Sori le cuesta más leer. Sori, Sori ya tiene personajes. Yo le veo rápido, pero sufro mucho. A ver, estamos todos, ¿no? A ver, un segundo, ¿eh? Somos todos los que somos y somos todos los que estamos. Y Kirillan tampoco. Oh, muchas gracias. A pata. Kirillan, ¿dónde está? Al lado de la puerta. Mira, estoy al lado de Nakarin. Bueno, no sé quién ha tirado a pata. ¡Baldo! ¡Baldo! ¡Baldo, que no hay healer! ¡Pero sí que hay tanque! Vale, venga, va. ¡Cuidado, patrón! ¡Bua! Si lo llegas a hacer un milimetro más para atrás, te la chuparía. Oye, ¿por qué Zerat no está en Discord? Sí que estoy. Ay, ¿quién ha sido ahí? Como bajísimo. Ya lo sé para la próxima, Dani. Capital crece. No quiero hablar muy alto hoy porque no puedo. Pues sabes que te digo, que te sube el volumen. ¡Ja! Sí, porque sí, ¿no? Sí, porque sí, ¿no? A 200. A ver, habla. Prueba de sonido número 2. Probando. 1, 2, 3. Perfecto. Funcionará. En el 1, 65 a mí me sirve. Chicos, a la grande. ¿A mí? Exacto. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tengo que encontraron los juegos. Estoy aquí, no hay nada. 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 Creo que voy a reidear escuchando Ozuna o algo de eso Así me he pegado un tiro en la polla, rápido Así te sientes bien Estamos bien, estamos bien Vamos a escuchar Ozuna, crack Víctor, ¿a ti también te ha hablado ahora, Camilo? No Vale Mira, Musco, cómo se nota el arma nueva Las dos armas nuevas, que lleven una 330 y una 340, chaval Eh, ya me ha humillado, Musco Ya me ha humillado todos, me parece a mí Eh, espérate Que aún no he dicho nada Estaba poniéndome aquí un poquito de Ozuna y de cosas raras Yo creo que Musco y te gana No creo que suba de 10k Perdón, está ck De mi vida te boté ¿Por qué estoy escuchando esto, tío? Me estoy denigrando mucho Porque está de moda ahí, a veces hace falta Que va Que va, es que llevo todo el puto día escuchándolo en la radio Y se me ha pegado la cancioncita Que mentiroso Espera, 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 un momento, chicos ¿No vamos a pillar el puto de la escalera? Para nada Ya, ya lo cojo yo luego, no os preocupéis Si quieres, si quieres, píralo Lo ha pillado Dani, no le curéis, deja que muera No, 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 no No lo voy a pillar, claro Es que ha sido la primera vez que no lo pillábamos Yo ha sido como, ¿en serio? Mira Me cago en todo Me cago en tu familia, Dani Así de claro, te lo digo Tú vas a tener que cagar mucho, eh Bueno, tengo mierda de sobre Ya te boté Mili Sí, sí, seguramente Conveneo Me voy a quedar aquí tirado hasta que me dé re Tenía que demostrar que Buscuro me gana Hijo de puta Necesitaban más vistas Uy, uy, uy Que me matan, Jumanji Me mataron ¿Se me escucha mejor ahora? Sí Un poco mejor, sí Claro, que no es por aquí Que me va a tirar el vacío No, 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 no Con me hago inmortal ¡Corre! Killer mío Amigo mío Ahí va ¡No! ¿Pero por qué? Gracias Pero que no curéis a Dani No, a mí No, no, si no me están curando, tranquilo Yo soy el de uno de vida, por favor Que está al lado del... Estoy robando los hechizos O sea, los escudos de los bichos Por eso estoy aguantando A ver, a ver Luego hay que hacer la prueba de valor A ver quiénes han aguantado y vos El Papu, chaval Me llamo el puto Papu Eso sí Sin healer no hubiera aguantado Madre que soy normal soy, tío Tenía la pet en pasivo todo el rato Digo, no, no hago daño No hago daño Normal Esa bestia es con la pet en pasivo Vamos a natura Me cago en mi vida, tío Voy a empane Vi que no queda en espesario Había ahora mismo un duelo entre musculitos y reen Demi, mande y te soltea al carajo, te mande Bad Bunny, baby Gracias por ese aporte, muscul ¿No es una canción de Bad Bunny precisamente eso? No, 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 no Si te lo decía en serio Me ha gustado ¿En serio? A mí no Ha sido la versión reggaetón de saludos, dama y caballero Saludos, dama o caballero Saludos, dama o caballero Cada vez vais a alargar más el hoy al final Va a durar más el hoy que el caballero Y ahora es cuando vais a dar cuenta de que la boca la tenéis perfecta para insertar Impresa, no hay recompensa, asegurad el Nathalphae Me va a decir una burrada Ay, Dios mío, no me acordaba de ese diálogo, baldo Yo me imagino sin querer a este hombre Abriéndole la puerta a alguien en su casa ya de pie ¿Cómo se escapa a tres meses? Le falta el albornoz ¿Qué albornoz en pelotas? Albornoz la hay que hacer, obviamente Pero con un poquito de tela De seda, de seda para que se transparente un poco Y lo mojo, venga, vale Solo el pañuelo Oye, yo solo digo, no voy a decir el porqué Pero el día que tengamos grupo de esta hermandad Temed No, no, no Que no dice En mi grupo estoy acostumbrado a mandar fotos cagando O sea, yo tenía un grupo que literalmente Esto te lo puedo confirmar Que era literalmente ¡Matadme! Que soy una persona que mata gente Había gente que no conocías de nada en ese grupo Pero sí conocías sus cagas Sí Literal Bajadme la vida, no que me matéis Por favor Cortad el casteo ¿Otra vez? Eso se me ocurre que estábamos con Anita, Andrés y estos de Murcia, Dani Uy, sí, bueno, esos entraron después Bueno, pero sabes a qué grupo me refiero Pues ese, ahí se me llaman todos cacas De hecho, quien no enviaba No, 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 perdona, perdona Me habéis entendido mal Yo no mando fotos de la caca Yo mando fotos de mí cagando Sí, sí, no, era de... Y nosotros también Ah, vale, vale Que no la he entendido mal No sé, es que... ¿Qué haces el movimiento de piernas de... ¿Qué forma? Yo no he hablado de la forma de la caca Ignacia Rítmica, por favor ¿Y qué haces el movimiento ese de piernas? Distinto Mientras cae el ñordo Va, va, va Mate, eh Ven aquí Dani Dime Me apuesto 10 cas de oro A que tengo un eructo más grande que tú Más grande que yo Más grande en las formas, caballero, por favor Va Doulo la apuesta, pero por erecciones Colegas A quién le estás hablando Que soy más alto tumbado que de pie Más alto tumbado Me quedo pensando de un tío ¿Tienes dos segundos para pensarlo? Sí, sí, tal cual, hace como... ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale Espera, sí, lo ha dicho bien ¿Qué? No, pero la pregunta es... Por eso es inano, eh Pero es de la tripa ¿Quién sabe? A lo mejor vive un metro diez ¿Cómo hemos pasado de hablar de eructos al tamaño de pollas? ¿Acaso importa? ¿Acaso extraña? Hablando de elecciones No, simplemente preguntaba Oh, Dios, ¿por qué soy tan retrasado? Oh, Dios, soy genial Eso me pregunta mi madre constantemente Bueno, a ver Chicos, le he dicho que no me viese Mientras estaba moriendo Repaso rápido Ah, ¿cómo repaso repaso rápido? Repaso rápido Lo intentamos y cuando moramos ya te acuerdas Pero silencio Estuve haciendo un poco los deberes y tal Viendo la mierda de vídeo A ver qué también podía hacer y tal Y aunque no lo ponga Se supone, al menos La persona que está explicando el vídeo Que los latigazos que nos da Gala y a mí Esos latigazos reducen la sanación recibida Reducen la sanación Me mide Un 25% cada latigazo Y yo, what the fuck Ya decía yo, ¿por qué no me subí a la vida? Chicos, tanque Tanquearlo donde estoy pegando brincos como tonto Aquí Entonces no voy para allí Yo lo he visto Yo he visto El sistema de cambio Cada 30 segundos Uno se come el Sí, cada combo El otro cambia, se come el triza Y luego el otro se vuelve a comer el pollazo Mira Yo he visto vídeos donde se entanqueaba aquí en medio O sea, se te acababa aquí en medio Y los tanques Cuando salía la segunda fase Iban también a reventarlo O sea, movían el boss Cuando salían los tres ads O si tú comino la de mi corazón Ven aquí, por favor Gala y yo estábamos ayer repartiéndonos todo el combo cada uno Y quedaba que te cagas Porque incluso nos daba tiempo para ayudar Si eso va bien Si eso va bien, va bien Dejadlo así Yo os digo en la zona Venite aquí Ven, Fusilu Fusilu dice que estoy en modo... No, no, no Si no eres uno, no me sirves Es uno Mira Un tanque a cada lado de aquí Uno aquí Y otro aquí, ¿vale? Vale Y luego todos los de peces melés Aquí Uf Pero espera que me quitas Ojo, tendría que... A ver Dice, puede decir No, no Como busca el boquete De cuesta, de cuesta Está marcando Espera Ti Ti Espera, espera No, que me he echado humo Qué mierda Está marcando bien Aquí Como los perros Cuando los llevas al parque Que cagan un hoyo Dan cuatro vueltas Y cagan fuera de los Me gusta Yo ya lo tengo a maestro Mira, mira como coge la pelota Ay, qué gilipollas La derecha o la izquierda Por favor ¿Vale? Echa de BMW Y otra cosa Cuando te dan los bichos Calla Dakar, ponme el uno Joder Vale, ya podéis hablar Perdón Cacerta aquí Para que los bichos vengan Pasen desde donde está Ahora mismo el boss Hasta aquí ¿Vale? ¿Qué cats? Los primeros Los pequeñitos Tú te pones por esta zona ¿Vale? ¿Se matan aquí? Siempre salen Siempre salen En los mismos sitios Ya en el boss Y alejado ¿No? No Yo me siento más No, izquierda y derecha Del boss salen A izquierda y derecha Del boss salen Tres y tres Vale, entonces me pongo aquí Para hacer áreas ¿No? Claro, porque así Mientras están pasando Por el boss Los DPSs me les Seguimos pegando Y luego ya nos movemos Hacia ti Venga va ¿Vo? Va Va Le tiré un De un De cinco Un barra dance Por favor Marcos lo que me dices Que necesitas para Las prepotillas de intelecto Repito No Delante del cono De los tentáculos Por favor Pero va Lo de uno A otra lado Y si no Los dos Vais rotando Vale Ya te lo he robado Guarda Guarda las áreas Chicos Lo tiro por el nuevo Tienes áreas Tienes áreas Gol, gol Venga Mierda Ahí El siguiente voy yo Mierda me comí un hit El dot duele Ocho segundos de dot Se puede hacer mejor Si se ha hecho muy mal Si pero porque Sinceramente Es culpa mía Por eso me he comido El golpe Y los he parado Cuando no tenía que pararlos No bate Cuidado El melee Vale Ahora la hace en medio De los anillos 5 5 4 3 2 1 0 En el mismo sitio Chicos Nos mantenemos Cuando digas Dani Go Lanzo yo Mi stun Creo que nos hemos pisado Valtric y yo Da igual Ahora salió bien Ya puede Conmigo Traete el boss De nuevo Por los areos Digo Cuidado Nos pongo ahí Delante Si si Ahora Los de peces Con cuidado Hemos vuelto al mismo sitio ¿Hay posibilidad de que me pongas un escudo? ¿En la cara? ¿En la cara? 2 1 Una La costumbre Ya No pasará Es por la fase Guerreros en 5 Es por la fase 2 Básicamente Vale No Estamos en fase 2 Ya no hay guerreros Así que... Ahora... Eran Dani y Valdrick Con una trampa... ¿No ha sido el VH? También me sirve... Ya, pero eran Dani y Valdrick Creo que eran los que lo ibais a hacer, ¿no? Pero que... Valdon ha encarcelado uno, Valdon ha encarcelado uno No, ha fallado Ya está, ya está, ya está Y este cortando a este al que está en la... Es tu neo No, no, no tires... Nunca helado en esta fase, Belindra Nunca, 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 nunca Eh, ojo atrás, se han liberado Lo paro yo, lo paro yo Ayuda, ayuda, Ceras Vale, vale, da igual Vale, vale Yo no le puedo meter Polimor ya, eh Voy yo, voy yo, voy yo En teoría Solo queda uno, vale, quedan dos Cuenta, cuenta que queda uno Tengo pica ¿Alguien puede cortar, por favor? Ese está muerto Bien, bien Mira chupida, eh Bonito, ese 20% de vida ha desaparecido Vale, vale Tengo CD tocho por la siguiente oleado Guay Cuidado con la... Cuidado con lo de la nube, por cierto Estamos bien puestas ahora mismo Tenemos red, ¿verdad? Sí Mierda No, lo digo por curiosidad ¿Cuánto queda para Ash? Engaño Turbio en mí Cuidado, cuidado el... Tres segundos Vale Tiro CD Tiro CD Uff Hay que ir a pisar el charco aquí No le matéis, no le matéis Cecearlo si podéis Cecearlo si podéis Sí, sí, hay que matarlo No, 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 no No hay que matarlo Hay que desmastarlo con el daño de Aria Necesito... Himno, Pelindro, cuando puedas No puedo lanzar... No lo puedo encarcelar al bicho este Si alguien me levanta... Si alguien me levanta... No tengo... No tengo energía para cargarte Vale, me has levantado Tengo Arias, tengo Arias Tengo Arias, tengo Arias Podemos matar a los gordos, eh A uno, tengo... Tengo que matarles, no hay que... No hay que matarlos normal De uno en uno Ya están muertos, ya están muertos El otro está encarcelado, así que no me da problema Pero que cuando muere hace daño Claro, cuando muere nos revienta No hay que matarme Si, pero igualmente si... Aunque no muera Cuando se carga de energía Lanza el mismo ataque Res combat Si no se muere lo hace No, no, no han levantado a mi No nos queda ninguno El Dudu no tiene uno Yo tengo 10 segundos para el mio, ya Vale, pues espérate 10 segundos, Dudu no... No, comparten CD Vale Yo estoy sin mano Joder Hay que matar a este Aria Ya Eh... Wow, que mal pa dentro, chicos O morimos... O en Wipe No, no paséis por arriba Que también cuenta Da igual, chicos Muy bien, muy bien Hemos mejorado Ha sido problema de los ad gordos estos No pasa nada No paséis por saltos Ni nada por el estilo Que también cuentan, ¿vale? Que te he visto saltar mucho Bueno, pero... Era o eso o moría Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya lo digo Ya lo sigo vivo por eso Era Wipe Más ojo con los charcos y ya está hecho No sé qué sacer ha sido Pero gracias Ello Pizad, pizad, pizad mantitas Pizad mantitas Pizad mantitas Pizad mantitas Oso Más pescao Si ya estamos Joder, tío, yo que... ¿Y por qué seguían vivos? Porque yo no estaba muerto Porque quedaba el angelito también De Belinda Oh, vale, vale Ha estado bien, ha estado bien, chicos Hoy nos vengaremos de ayer 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 Ya me canse Entonces hoy como lo sé Vale Nacar, ¿me tienes que enseñar el puto lore Cada puta raid? Sí Vete a la mierda Es la única montura que tengo Bueno, no es la única Pero es la única que uso No te quiero ver No te quiero ver Las otras son de utilidad Tengo también el golem Para coger plantitas Las rayas para ir por el agua Y el mamus para reparar Pero con montura El loro No, te quiero ver Una montura buena que tengo Muy bonita Yo tengo mi leoncito A ver, puedo sacar el zorro, ¿no? El zorro Hay alguien que está bien Se va de las rayes El zorro ahora es súper fácil de farmear Ha estado muy bien, eh Me has dicho algo, Baldo Sí, mira Ah, no puedo montar aquí Ja, que te follo Que te ha caído Aguante Aguante Poder de ataque Falta el intelecto Te pasa que quiero ver el intelecto Hay que tener un poquito más de cuidado con las mecánicas y sale, y sale Yo no soy Jaime pero 20k Yo voy a soltar el clásico Pues cuando quiera Db me pulga Voy Eh, chicos Ha estado muy bien Os felicito Venga, venga, poned en vuestra posición, mano Estará bien cuando caiga Venga, venga No dan... No dan loot, venga Venga Vamos a centrarnos un poco Que Blizzard ya nos ha robado mañana dos objetos Va Que te quieres pasar el juego en dos días Si Nos tenemos que poner todos en la vertical de la luna, vale Cuando aparezcan los adds No... Cuidado con el... Ah, no... Por un momento he confundido al perro por el Bucilú Por favor, no me compare con un perro Es verde también Guerreros en nueve Eres un perro, cera Lo cuento a... Cuatro... Tres... Dos... Uno... La línea Que vengan en verticalcito Tres... Muy bien Ya me lo puedes quitar, Gala Me muero, Gala Me lo quites Gracias, Gala Tuneo No me queda energía mierda ¿Nos habéis tuneado? Ha faltado toda mi área Lo siento Vale, para el siguiente tengo yo mi Zedetto ocho Vale, para el siguiente tengo yo mi Zedetto ocho Vale, para el siguiente tengo yo mi Zedetto ocho Salud Gracias Gracias Guerreros en ocho Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Yo ahí no voy ¿Los juntamos? Tiro el CD ¿Los juntamos? No Vale, voy yo Te toca Dani Muy bien, chicos Estoy con inmunidad O sea, podéis curar a otros Vale No deberíamos darle tiempo a que lance la fase 2 75% empiezo Que no tire otra oleada porque... Porque no Llegad con todo lo que tengáis No, tiene que llegar el 66 Al 65% Vale, fase 2 Vale, 15% para GATS Pegamos al de cerca Nakar, ¿me puedes poner un ejudo? Sí, sí, lo tienes puesto Vale, vale, perfecto Es por mitigar con el mío O sea, en plan, junto a los dos Y mitigó el daño Vale, 3 segundos para GATS 3, 2, 1 Ahí está Ahí está Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda a Ceras con el eso Es que me lo quitas antes de tiempo Es que no lo entiendo Puedo aguantarlo El daño de Trigar, tranquilo No, vale, vale Es que me la lía porque estoy acostumbrado a quitarlo Corto Pero tú tienes más daño de ahí que yo Corta Eh... Yo apuro Corto 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 Dejadme apurar Corto Claro, apurate hasta que queden dos segundos o así Sí, sí, tranquilo Tranquilidad Quítamelo ahora, eh Puedo ganar para que vayas a limpiar Es tiempo que se tiene para recuperar el siguiente corte Exacto Aún así tenemos corte Y no solamente eso, es tiempo que la raid no recibe daño Es más importante que lo del corte Cuidado 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 que viene ahí Jockzaron ¿Lo veis en el fondo? Eh... Que me dé un besito Besito Cuidado Me la he comido Fallo mío No, levantas a Cerat Cuidado en mi puta vida, tío Ads, atrás Corto Corto Siguiente yo Mío, 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 eh Tío, me encanta, no tengo ni que cortar Jockz Perfecto No, habéis atacado... Eh... Inutiliza el de... Musco, aléjate Oye, pues lo quito yo Musco, deja de pegar Vale, vale Corto Bueno Siempre habíamos ido en ese orden Sí, sí, ha sido fallo Este es mío Este es mío Siguiente yo Corto Corto Vale, el tuyo Mío Podemos apagarle a dos ya Con los gente del corte que tenemos Creo que podemos cortar a dos Pero vamos bien así, ¿no? Acércate un poco más para que nos pille el siguiente charco, por favor Acercarlo en medio Cuidado con eso Podemos moverlo al otro lado de la sala, eh Te puedo dar un charco Tony, no te llego, eh No, no, tranqui, 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 estoy trameando Mierda, qué coño Por qué ha salido No, no, no... Ay... Tío, no... Que estaba en cubo Da igual, lo estás tocando Otra vez, una otra vez Otra vez Pero el tiró traslación después de tirar el cubo Pero... Durante un momento estás ahí Durante un momento estás ahí ¿Avisamos cuando vaya a caer y tiráis algún defensivo o cómo lo hacemos? Se ha muerto el tanque ¿Se puede levantar? Aguantad, aguantad, que estamos, estamos Vale, eh... ¿Voy a por los bichos o qué? ¿Al nerubiano? ¿Estamos a guardián o...? Nerubiano, nerubiano No sé, vale Se ha ido el solo Corto este Estos se pueden agregar, por cierto, tanque Este corte es mío No puedo agregarlo ¿El grande? ¿El grande? En teoría se puede agregar No estoy seguro No pasa nada, ya está, chicos, ya Corto Tengo 1% de mana, o sea, tengo que dejar de cura Corto Vale, quítanlo ya Vamos a entrar con la tercera fase ya, ¿no? ¿Cuánto era? Sí, eh, ya está, ya está Todas las inmunidades fuera, ya Todas Vale, ahí tenéis Toma escudos Todas las inmunidades ¿Sabéis cómo funciona la tercera fase? Sí, full focus Eh... ¿Vele ya o...? Avisadme No, no Vele cuando soqueéis una esfera Vale, la soqueo yo la primera, chicos Dejadme a mí hacer la pupa Y lo he dicho, chicos Si tenéis cualquier inmunidad, gastadla Con el min control lo primero que hace es lanzar la inmunidad Avisadme, el orbe es ese ¿Es eso o qué es? Sí, sí, es un... Son como los de Lissandre, Dani Son como... Pequeños orbes Pero pueden salir en el... Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Te lo quito ya? Me va a reventar, eh, sí Ah, pues avísame No, no, ya, pero estoy apurándolo más Tengo muy poco mana ¿Por apurar? Antes te han muerto dos veces Antes tienes una orbe... Hay un orbe aquí, eh Hay un orbe aquí Amele, amele ¿Qué carlos? El que sea, que lo coja Bueno, vale Una solo A ver, que me lo llevo yo Eh, eh... Dani, avisa cuando te me incontrolen Ya, ya Quítamelo Eh... Jaxaron, Jaxaron Jaxaron Vale Yo qué sé Cecearlo si podés Y vos Cecearlo y... Dani Eh... Me han tirado main control Main control, main control Vale, a por Dani, chicos Ignorad El AS está conmigo, eh No soy el mejor... Asustada 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 Estoy en... Hay que cortar a Dani Ya está, ya está Y ahora a mí Ahora a mí, chicos Focus me Hay que soquear el otro Alguien, algún DPS que vaya Vale, ya me puedes cambiar No sé dónde está No sé dónde está Está... Está alguien ya Está alguien ya Está dead ¿Puedo soquear otro orbe yo? Eh... Me ha partido Tío Me controlo Me ha salido ya Me ha lanzado... Me ha lanzado a la área, tío Mata al boss Mata al boss Mata al boss Mata al boss Inténtale, intenta Cera, tú no tienes que soquear las bolas Tened cuidado, por favor O sea, esto no ha caído por los... Por los atlas Por favor, dejarnos... Dejarnos a Dani y a mí soquear las bolas Por favor Los telas... Cuanto más squeezy, mejor Me habrá... Es que no me fijé Porque seguramente me habrá aparecido debajo del boss Y no lo vi Sí, no, no, no lo ha hecho aposta Le ha aparecido... Como te ha aparecido a ti a la izquierda Pues ha aparecido a la derecha vuestra Y justo él estaba ahí Porque estaba bien puesto Lo que pasa es que le ha dado la bola No lo habrá visto y ya está Pero mira, ya estamos a punto Estamos ahí La maldición de Lissandre He tirado yo otra relación Para coger la bola de Cera Y me he... Me he cogido los mocos Eh... ¿Quiénes come? ¿Los de Rangage? ¿Los comeis quién? Y yo me encargo del Melee, por ejemplo Que se cuero Eh... Dani... O sea, y dos Routon Que estaban ahí Y de Melee va el riquito ¿Valdry o Baldo? Valry, Valry, Valry ¿Con cogemos las bolas? ¿Los que más DPS tenéis? Por eso le he dicho Le he dicho los cuatro top DPS ¿Sabes lo que me pasó antes, Gal? Que no por distraerme Por hacer los cambios de agro Sino porque misteriosamente Por ataques normales Me está bajando la vida una burrada Y yo digo Bueno, voy a esperar un poco A ver si me suben la vida y tal Cuando me hicieron los escudos Subió un poco otra vez Pero es que no entiendo Porque me morí las dos veces Y otra vez lo digo No fue para el combo Se va para el fondo No sé cómo lo hacéis Pero poco a poco Se va yendo Es por la cámara Es decir, cada vez que echa El área, por ejemplo Del suelo Cuando cae la que está justo encima del gol Yo lo tengo que mover si así Y si lo muevo hacia vosotros O coméis los tentáculos No, no, no Sin problema Pero intentad luego recuperarlo Porque lo digo por el tercer círculo El exterior es mucho más grande Una vez llegada la tercera fase Nos da igual Pero en la segunda es peligroso ¿Y qué problema hay Por tanquearlo? Uy, no sé si lo voy a creer Por tanquearlo aquí donde estoy yo ¿Que lo quieres tanquear ahí y probar? No, no sé Por tener espacio Es que no veo una mierda Cada vez que me pego ahí No sé si a Galar le pasa lo mismo O la cámara desde arriba Es lo que me dijo Baldo A mí eso me funciona No, no, claro Yo siempre tengo la cámara a tope arriba Pero es que hay momentos En los que me tengo que mover Que se me cruza con los discos estos de aquí Y tengo que estar girando todo el rato ¿Cómo te muevo? Bueno, vamos a seguir normal A ver qué tal sale Venga chicos Que está la tercera vez Y la tercera vez Lo estamos haciendo muy bien Golpe de pene, chicos ¿Podéis echar el buffo este de los sacerdotes y el de...? Grítame, musco Espera, espera Espera, espera Vamos a ponernos serios Voy a gastar mi juguete Venga, va Vamos Débeme pull Naga Ahora soy más importante que la luna Mira esto Tiro de 5 Me salen alas del culo Tiro de 5 4 2 1 ¿Vas a tanque ahí? Sí Un poquito más para aquí Apartados todos del medio Un poquito más para ahí Porque si no van a salir uno a cada lado Vale, ya ¿Y los sacerdotes dónde detrás? ¿En el culo? Sí Donde está ahora mismo NACAT Por ejemplo Ah, sé 25 Todavía queda un poquito El ha cagado Mira, aquí lo tengo que mover un poco Intentaré recuperarlo ahora cuando tal Sí Si no, el otro tanque Que se lo recupere cuando te quite el agro Cuando movamos me lees para los adds 7 6 5 4 3 2 1 0 Si veo que hay muchas nubes Moveré al boss al otro lado de la sala Donde no hayan tanto Ala, prepárate Lo tengo Empiezo yo, ala Go Ya Empezó a ser bien Yo Mal Luego, perfecto ¿Sí? ¿Paro? No me he comido ni un solo dot Perfecto ¿Qué tal ha ido los healers que lo notáis más? Bien Bien Por mi parte bien Bien Perdón No sé si me he comido un... Un azocular O me lo ha dado alguien Lo he comido yo Vale Tienes cuidado Que lo buscas el maná Si le tiros en 3 2 1 0 Volvemos para atrás Los me lees Vale Tiro cd Ahí tenéis Lanzo yo el mío ahora Voy Gala, prepárate Este, después de este latigazo Ha faltado daño No pasa nada Tuneo Gasto el cd mío Uff, mal, eh Vale Lo he pasado Bueno, podéis acercarlo otra vez para el medio Esto ha sido una patada en la boca al maná, eh Si Voy a descompas de los guerreros Me quedan 40 segundos O sea, me quedan 30 segundos para lanzar el área Y vi salen en 4 3 2 1 0 3 A 3 fases de A ¿Qué está pasando? Vamos súper lentos, eh No, no, no 3 fases de A Es lo normal Lo que no hacemos es 4 Te lo hemos hecho en 2, ¿no? No 3 estamos en 3 Es más Se podían ir ahora que hemos pasado los batidos Esto es tú Como tonos rápido a ver si se va a juntar con Crackos No están muertos Aún así atentos los que vais a polimorfear Si, si Viene en 3, 2, 1 Me da el light y esto lo tenemos ¿Te sale ya el poderío en el vacío o qué? No, no, no me sale Y están Ah, pues te lo quita el agro Bueno, subo Bueno Cometelo tú, ya Bueno, pues nada, me como el combo Quítamelo ahora cuando pueda otra vez Si, si, si Creía que te voy a saltar el... A la izquierda Viste como me estaba bajando la vida Siempre en orden En el mismo orden Siempre Bueno Te fijaste, no, Galen La vida que tenía con... Y eso que no me había metido el combo Corto Este es mío, eh No, no, no El siguiente es mío, el siguiente es mío Vale Corto El siguiente puedo cortarlo yo Voy a llevar más tiempo ¿Cuántos cortos nos da tiempo a apurar? ¿Tres? ¿Cuatro? Tres Hacemos tres cortes por... Por alto Pues en el tercer ad yo paso directamente a ir al boss, ¿vale? Ya, ya Para bajar un poco más Y la gente que no tenga cortes Creo que también que vaya directo al boss Aunque perderemos daño Yo focusaría a ads Vale Focus ads yo tomo el búrgula Focus ads No los quitamos del medio Otra vez... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa este juego conmigo? Que van... En todas las rondas me ha tirado dos veces a mí lo de... ¿Qué hago ahora tú? Eh... Morir No, está ahí Está bien puesto Guau, pues yo no Yo le he puesto donde he podido, ¿vale? Lo siento ¡Vale, chicos, ads! No, 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 es whipe, whipe, whipe ¿Es whipe? Sí, sí, es whipe, dos muertos ¿No podemos levantar? No, 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 no Joder que está 50% la vida, que no, que no ¡Venga, todos a la cara al jefe! No lo ha liado, tío, con la oscuridad Vale, ahí tenéis, pasadlo bien Llamad pulpitos A Anakar le gustan los tentáculos Comí una salvajada de daño en las primeras fases Pero una salvajada Ya había un momento en el que estaba a 40% de mana El orden es Dani, yo, Baldrick en stuns, ¿no? Lo estamos haciendo así Y tenéis mucho cuidado con la segunda fase Con los shots, con las áreas Porque a veces en cuando veo como se sale a disparar una área Y se rompe el encastamiento Yo lo que estoy haciendo es esperar Como el casteo tarda mucho en castear Espero que los hunters metan la trampa congelante Y luego ya si veo que se salen tiro yo la polymorph Porque si tiro yo primero polymorph Luego no puedo tirar otra El mío es instantáneo Tú sigas haciendo tu mecánica Si con los dos hunters y yo Si es que tenemos dos hunters Estamos dos hunters, un mago y un chamán Tú no te rayes Tú sigues tu mecánica No te metes las cosas en la cabeza Cera, vamos a hacer una cosa En el combo, en vez de comérmelo entero Después del trizar Si vosotros estáis bien No, 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 no Pero para comer menos daño Porque el trizar aumenta el daño De un 50% Y luego después del trizar Lanza otro látigo Para evitar el daño aumentado De ese látigo Cámbiame el agoro Porque tú no tendrás el trizar en ese momento Entonces gítame el agro en ese momento ¿Y cuánto dura la reducción de healing? 8 segundos Mal Pero mira Justo cuando me dijiste ¿Cuándo va a venir el combo de... Sí, 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 no Llevaba rato sin hacerlo Y viste como hubo un momento Que me estaba bajando la vida Y eso que no tenía de buff Es que la puta es que según el de BM Me salía que lo estaba haciendo Pero no lo veía que lo estaba haciendo No lo veía casteado Pues flip a mí Bueno, es igual El caso El poderío son tres ataques Latigazo, trizar, latigazo Pues latigazo, trizar Me quitas el agro Y te comes tú el tercer latigazo El segundo latigazo, ¿vale? Ya está Eso es todo Vamos a intentarlo de esa manera A ver si así evitamos el sobre exceso de mana Eh, vale Si llegamos a la tercera En cuanto entre Digo de bichos En la tercera tengo yo doble stun ¿Vale? Porque gastaré el... En caso de necesidad O sea, siempre tenemos un cuarto stun en área ¿Vale? Lo digo por mi parte Por mí dale ya, Naka Meto un pull de cinco Posiciones Ay, que no he comido Igual Bueno Un poco va a marcar la diferencia Ahora como O no No, que no Que no se come No me han dejado comer Vamos a ver Que no Ahora estamos en África Ay, Dios mío Eh En África Chicos Me vais a matar Pero Tengo que reparar ¿Estás amarillo o rojo? Rojo Joder Nah, weepa Quitamelo, quítamelo ya No, no, no Weepa, weepa Estamos uno menos Ahora todo el mundo Pa'lante Weepa No me da cuenta Tengo el stun Pero solo el stun No, no, no Weepa Antes de empezar Uh, tengo que reparar Sí, por favor Estás atiendo a esas cosas Sí, por Dios Me da cuenta Me da cuenta ahora mismo Trabas el área Lo siento Os debo una reparación Hijo de puta No, tío Yo también estaba esperando Pa' tirar la esta Desfile de mamut Sacas mamut Sacas jack Sacas cosas Yo tengo aquel mamut No, todo mamut Por favor Legión de mamut A ver Que alguien saque la subasta Por favor Que tienen los 5 millones Nosotros podríamos tenerlo Hay uno de mis sueños Guarda la forma, caballero Neva Ah, neva Si aún estuviese jugando Tendríamos subasta Ah, es que me he quedado sin frasco Espera Saca la subasta Ahora voy a comer Es Encima es un subastador tortoliano No, chaval Me voy a meter una runa Es verdad Esto Claro Subastador son tortolianos Y el reparador también Los dos son tortolianos Dios mío Quiero esa montura Yo no sabía Yo no sabía Pa' mear ahí Y que hable Sí, tío Tienes a tu amigo tortoliano A tu lado Que le den por culo a la subasta Yo quiero una montura Con un tortoliano Yo quiero una tortoliano de montura Claro, tío Habéis visto Que kawaii son los hijos tortolianos Van con biberones en la espalda A mí no me tires del tanga Sin permiso, eh No, no, no Eso no se pide permiso nunca Cuando te salve Como es salvante A Valry Lo agradecerá Jodo Vaya pesca No, no Es que eras el único Estaba llorando yo ahí Ah, me muero Eras el único Al que no me salía el cuadrito de curación Digo Este está tomado por culo Me ha acercado a ti Y he hecho boom Me imagino al troll moviéndose y casteando llorando Estaba en los mutuos ahí dando dos patacas Voy a morir y de repente Mira como lloran los trolls Las lágrimas nos dan Eh, chicos Danme un minutillo por fin Venga Tardo o nada Te veo, te veo Es obviamente lo que hay que hacer, ¿no? Jaime VL Ay, tío Este bobo es el que va a tener síndrome de Lissander, en serio No, no Este es el síndrome de Guldan Ese sí que es el bueno ¿A que no es tan feo mi troll, muscu? Que los trolls son feos Ya lo veo bien A mí me parece un troll Es que no me gusta No me gustan los doritos A mí sí Oye, el otro tiene pelo Puto troll Zandalari La gente va a flipar Se va a flipar Yo ya tengo los magas Yo ya soy feliz Yo quiero un Miss Zandalari pa' ala Eso es El ruido, tío Que la forma de pollo Es un... Literalmente es un pollo de espelujero Es un... Es Iskar Sí Sí, por un montón Es un... Ah, ¿cómo se llamaban? ¿Sabes quién no he visto? ¿De dónde es eso? De Legión No, Legión De Draenor De Draenor De Draenor Oye Iskar es el pájaro Que te lanzaba un aire Que te tiraba al vacío Sí Ciudadela del Fuego Infernal ¿Eh? El bosco en el que perdí los... Muy continuo Muy continuo Muy continuo Qué malos recuerdos, tío Qué malos recuerdos Pero fuiste conmigo Deberías tener bonitos Digo de cuando raideaba yo en Draenor Que me llevaban sin... Yo en ese momento no sabía lo que era una rotación Venga, chicos, vientos ¡Ja, ja, ja! Sí Es que... Ay, ¿quiere tomar los vientos? Venga, gente, weep rápido Es que encima, claro Yo no tenía ni puta idea de lo que era una rotación Hola, madre ¡Adiós, madre! ¡Saludos! ¿Qué dices? ¿Son estos? Saluda a tu madre Sí, esa es la forma de pollo de los Zandalari Pero esto es mola como un huevo Ya se ha ido, majo Un segundamente Y ese es el pollo Sí Más o menos Está más despelujado, así que mola más No tiene alas como tal Pero ¿alguien sabe cuál es la forma acuática de los Zandalari? No, una tortuga Es un tortaleano ¿Qué imergias? Lo que yo sepa, la tortuga es el muro tanque No, no es una tortuga Bueno, sí puede ser Es un anquilodón Pero sí, parece una tortuga ¿Y el del agua? ¿Sí es una tortuga tortuga? Estoy listo No se sabe el que es el del agua ¿Sí? ¿Van a estar? Que se convierta en un barco Zandalari No, de madera Y todo tú Sería brutal Posiciones No, no, espera, espera Espera, Rockdown no Me ha dicho, yo no Ah, espera, espera Ahora sí Dios mío, qué calor tengo Me falta el frasco Me he tirado una runa y todo ¿Sabes? De esas buenas Joder, una calma De mierda Yo soy supertriger Se cree yo Mis esclavos de mierda Porque lo que tenemos son esclavos de mierda Solo me traen unas cuantas Rexar es mi esclavo de mierda Es que son una puta mierda de esclavos Fundor, Grimar y ahora es solo un peón mío Con lo maravilloso que eran los seguidores en la sede, tío Que los podías mandar que te consiguieran experiencia Yo tenía en Azgrim En los seguidores Después de conquistar Oye, oye Ya sé por qué no me han matado ¿Quién es el que tiene la carpa? ¿Y por qué aún no la ha puesto? Todos Todos, pero no la voy a poner ahora Imagina porque tengo el pool 5 escrito y me da pereza borrarlo Venga, vale, dale No, si falta Rock Ah, hola Rock Aún no está ¿Qué hace hay el mago escondido? Ah, vale Está dando pan de mago a la gente Ah, le está pegando la carpa Oye, ¿por qué está de moda ahora streamear estas cosas? Pues porque es nuevo No sabéis jugar a la carpa Tenéis que buguearla Espera, no toquéis la carpa Yo se lo paso a Valric Y Valric se lo paso a la gente para reclutar Sí O sea A lo que yo me refiero es Me voy a dejar en hacer algo para que me vea la gente Ahí, ahí, dale, dale Buguearos O sea, si yo no tengo amigos Y quiero enseñarle algo a mis amigos El 0x0 es 0 No, dale Pero es que yo sí tengo amigos De hecho, estos streaming los resubo a YouTube solo para que los vea allá Si no, ni los resubiría Es una razón más que suficiente Yo tengo buen público al que os saludo si están viendo este vídeo Por mí no lo resubirías Hola mamá, salgo en internet Porque tú lo podrías ver en Twitch Ahí ya no puede Ay, me voy a hacer un peti Ella no le da el PC para ver en Twina Que nos ponen el vídeo para mayores de 18 Estás fallando Es un peti de Loli legal Espera, un segundo Valdo, eres mi puto ídolo De Loli legal ¿Has visto el streaming, Muku? Estuve viendo hace poco ¿Sabes que tapando el chat tengo una Loli que pone conversaciones sobre lolis? ¿Pero es legal o no es legal? Es una Loli, no es legal Está el novio de Ceci mirando, saludale Hola, novio de Ceci Hola Eh, que estoy en el stream de Valdo, no me tienes del tanga Pero la Loli no es legal, no es legal O sea, se le nota en la mirada Nosotros hicimos un grupo de Volve, un amigo y yo para jugar al Saints Row 2 y le llamamos DarkSkinLegalLolis y todavía no nos lo han chapao El bueno es el 3, cabrón El Saints Row 2 la pasada El Saints Row 2, es que el Saints Row 2 tiene un encanto como el que tiene el Oblivion Vale, ¿damos o qué? Saludos, caballero Joder mía, ha plácido Domingo Vamos, que se cae esta mierda ya tenemos hecha la banda, coño Bueno La chicha no era Vectis Si tiramos esta mierda Vectis, pues yo por lo que entiendo suele que coordinarse y eso es más fácil que esquivar áreas, que os conozco Vectis me coge la polla La verdad es que azul parece difícil pero es muy sencillo Mañana me va a dar pena porque parece que van a refrescar todo y vamos a tardar a cero como en volver a estancarnos en el hito No, pero llegamos en el día, este No, pero ¿sabes qué pasa? Que mañana hacemos todos menos este, este es el último Este no lo tocamos, lo evitamos No, coño, pero damos la vuelta por el otro lado entero y ya está No, no, pero tranquilo que eso va a pasar que seguimos muriendo de tantos esqueletos no vamos a poder pasar A ver, a ver, habéis mirado a ver que da el bicho a ver si os interesa algo No, no, si igualmente hay que hacerlo Dar armas, dar armas, eso viene bien A mí no me interesa nada lo que da A mí me da, yo que sé, las hombres, las hombres Pero no hay otro remedio Que si, Marcos, si lo vamos a hacer todos, pero coño Tío, estamos de brome Tranquilos Somos amiguitos Oye, oye, pues si tal seguimos aquí dándole a la... Sí, no sé que le... No sé por qué no está rollo, no ha dicho nada Hasta luego Sí, yo la espero Ese arma me gusta, el que suelta a Mithrax Coño, menudo valorio de tanque suelta a Mithrax Ay, coño, yo quiero ver esas cosas A ver... Yo quiero saber, yo quiero saber qué hago aquí ¿Por qué estoy aquí? No lo sé Ay, voy a poner el tiburón en el streaming, que eso siempre anima No, la maza de madre No, a mí la maza de madre no me gusta La de Tanox, sí, por ejemplo Voy a probar talento ¿Quién dijiste es Mithrax? Ahí, no, ahí A probar talento Me parece horrible Equipar Cuando tu salud vas al 40% Recibe... ¡Uuuh! Me lo pongo en una esquinita Que no moleste Solo corro una vez cada dos minutos Bueno, pero... ¡Uuuh! Hostia, que es mujer esa cosa ¿El qué? ¡Uff! Es igual por él El tiburón siempre está bien Me hace gracia Porque el último dice que me da un avalorio Que me da como una especie de monstruito igual que él Que me servirá durante 20 segundos Pero ¿pa' qué? Te cocina Te... Pase la cama Esas cosas, tío Cuando te acasen de vida para ti Lo entrenaré para que solo hable Y diga ¡Anda, mao, caballero! ¡Anda, mao, caballero! ¡No, no, no! ¿Dónde está mi juguete de Tortoliano? ¿Qué es eso que está cayendo sobre nosotros? ¿Pero Valdo, te renta a ponerte esos talentos sin mejorarte la bomba? Tengo puesto dos strikes Que me reduce en un segundo de CD Cada vez que utilizo golpe de rapto Vale, vale A ver, espera Tiene que haber alguien que haya subido A mí no me gusta la bomba No me gusta nada la puta bomba Es por probar Porque a lo mejor En área puedo hacer más daño así Prueba Si yo, no sé si fue en el de ayer O en otro Que estuve cambiándome los talentos Durante cada pool Me he cambiado los talentos En plan, vamos a ver ¡Hostia! ¡Hostia! Miradme la cara que se me ha quedado Cuando me he paralizado con el juguete Y ahora los talentos que llevo Al menos para este boss Me gustan mucho Me encantan estos talentos Alguien me puede mirar la cara Por favor Que parece que me estoy partiendo los ETH No, me han quitado eso Joder A ver, supervivencia es algo No, está bien Mira, sí Vamos a llenar Vamos a llenar esto de mierda Ay, Dios mío Yo tengo ¿Dónde está mi juguete que me encanta? Aquí Me voy, chicos Me encanta mi cañoncito El coñoncito El controlador de microarcillería No, qué coño Quiero tirar mierda Borra Eso me ha dejado en mal lugar, eh Has dicho Quiero tirar mierda Y me la das a misa ¿Cómo va ya, Dani? Pues sin querer Dani Bueno, si Será que falta Rob ¿Dónde fue el barquito? ¿Dani, se escuchaba a tu cobaya? Sí La echaba de menos Valry, ahora eres naranja Es tan preciosa ¿Pero por qué soy naranja? ¿Quién me ha hecho naranja? Joder, no te lo quitas Tío, tenemos música y alcohol Vamos a ver Y a un tío grita Y a un tío grita Por favor, mirad la cantidad de UFOs que tengo encima ¿Quién se ha hecho un Hearthstone conmigo? No, no, yo Escribir eso en... No En el... Ahora escribilo En el script Que va a ganar... Va a ganar... Mi abeja negra le está poniendo el culo para que no vea el... Mi personaje está... Mi personaje parece que tiene depresión Subid el volumen Ah, ha ganado tú, me parece Toma ya Los bailes de los Drainage Chicos Empieza a ser muy raro Mirad la cantidad de UFOs que tengo de juguete Le he dado a todos Hostia, tú Que hay un... No le des clic a lo del medio Que eso... Que eso tarda en irse Me encanta el puto Marcos moviendo, corriendo, saltando, bailando sin animación, es genial ¿Qué pañito? ¿Cuál es el pañito de cocina? Me gusta mucho lo que acabo de descubrir Bueno, a ver Chicos, la pregunta es ¿Quién quiere pelos de Dragon? No, no tomes eso, que eso tarda la vida en irse Marcos, no funciona el script Sí, sube el volumen Pero no se subió Se escucha muy bajito, eh Sube el apartado de voz Se escucha muy bajito Ah, tengo una norma del engaño Y si pones el 69, se oye la otra frase En vez de 68, 69 Si ponéis el script que he puesto, podéis escuchar una tortuga llegada al agua ¿El número va junto? ¿El paréntesis es junto al sound? Sí, sí, todos juntos Pues no me suena a nada, tío Tiene que escucharse una tortuga llegada al agua ¿Hay que poner mayúsculas y eso? Sí, sí, claro Ah, vale Entonces a lo mejor eso era... No Ah, sí Sí, sí ¿Y el B, 68, qué? 69, se oye el ciclo de la vida, puede ser cruel Es ese para fingir muerte Pero yo le doy saludos, dama o caballero, a ver Ese no sé cuál es El de play, el... el skiff Le saludamos al caballero Coño, qué gracioso esto ¿Quién putado este juguete? De un tren ¿Eh? ¿Quién logra? De fíjate Maravilloso ¿Quién quiere bailarse un... Una cuncia bien perrona Deje, 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 deje Se convirtieron en oso En... en mierda esta En un gugo Se está... es un virus Soy un furby No, la pregunta es... La pregunta es por qué los rockdown Que está seca Espérate que yo voy a salir No, ya vamos a la entrada poco a poco, va a ser de tirones Vamos a llevárnosla En un minuto y medio se lo tiro de nuevo Voy a encontrar un... el script de saludos dama o caballero Ah, a correr Que me hace mucha gracia como se mueven los estos ¿Tienes tirado un Belindra? Es que no sé si los... los Jolly tiene Sí, tiene, sí, tiene Ah, sí, pues... Tírale, tírale Ahí nos las vamos a llevar Alete a Baldo Alete a Baldo Ok, aquí, aquí La siguiente es aquí Mirad, mirad, mirad ¿Queréis mirar un pollo con alas? Se supone que los pollos tienen alas Lo normal En un minuto Aquí, aquí Yo saco a Ali Impresionante Bueno, vamos a hablar por el general al menos A ver qué se cuenta la gente A ver, mierda Voy a pedir burger MBL Yo qué sé, a ver qué se cuenta la peña No hay mi Dios, tío Hasta ahora es normal, eh Hasta ahora la gente está empezando la raid Pero hay kills de tarde también O sea, no somos los únicos raritos Chicos, 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 chicos ¿Qué menú me pido del burger? Eh, que tiene salsa de... Double cheese bacon Muertos que no te muevas del boss Y te llega la comida, eh Pero que cuál me pido Stick house Yo lo aviso Stick house, stick house Que tiene salsa... Que tiene salsa... Pero no es la cesta Vale Ala, pa'lante, pa'lante, pa'lante Pero la stick house normal está mejor que la cesta Aquí... Aquí va a haber que lanzársela... ¿A dónde? Aquí, ¿no? Modificar ingredientes Porque hay que girar Pero... Hay que girar un coñazo Extra de... Ay, no, no, no Se puede coger... Ay, la puedes coger desde aquí, ¿no? Sí, sí, sí Extra de salsa blanca, Dani Es la que a él le gusta ¿A dónde os la lleváis? A la entrada Yo no la abrigo ¿Dónde piden? No, 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 no Esta es la estatua que la leó Un bocadillo En Gul'dan Sí ¿Cuál fue? Esta estatua fue la que destruyó Murdox András ¿Por qué? Porque en Legión había calderos De los que sacabas potis, ¿vale? Sí Para toda la raid Y hubo gente que se puso el caldero Y automáticamente se puso la estatua esa De los lechucidos encima Entonces no podía nadie clicar el caldero Y se acabó y se jodió Y un caldero tiró a la basura Y nuestra gemme explotó en rabia ¿Pero fue la estatua o fue lo de emborracharse? O las dos cosas No, bueno Fue la estatua del lechuzo Fue la estatua del lechuzido Porque jodió el caldero, ¿sabes? Y entonces eso ha... De hecho, Rockdown se ha caído O sea que no tal A la señorita Grimm no le gusta Chale, vamos a darle un try Somos once, ¿no? Sí, pero no sé Me salgo un poco mal No sé Aparte de que... Ella se encargaba de parte No sé A mí me sale un poco mal Nada más que se ha ido Nos ha pasado algo Claro No sería lo correcto A ver si tampoco hay prisa A lo mejor mañana nos cambian a... A lo mejor mañana nos cambian a sec Pues mañana, así que... No sería lo correcto Le lanza de buja ¿Te imaginas? Ahora mañana sale un parche de esos... Bueno, ahora mismo podría lanzarle un... Un bebedor de sangre y... Hace lo que queráis Vais a morir vosotros Mira dónde estamos nosotros Yo me voy con los cafés Qué problema Qué pesado tienes Mira otra vez Dile a Ren que no me copie Ay, mira, ya está Ha vuelto Ha vuelto Bueno Pues nada Tengo este Mario en la mano Y no puedo dejarla No se ha dado cuenta, creo, sí Sí No sé Pero ya está, venga A ver si vuelvo a entrar al disco Once para mí Me conformo con poco Preparaos para un insulto de cabrones ¡Cos de puta! ¿Qué hacéis? ¿A dónde me estabais llevando? Azul La siguiente bot Este ya lo hemos tirado Yo lo quería subir arriba de las escaleras Arriba de donde estaba siempre el pool No, a dónde, a dónde respawneas Oye, veo doble Aunque, bueno Lo veo un poco raro esto Uno tiene una luna Otra un estandarte Bueno, estas cosas ahora mismo Como que estorban un poquito Quitad las mierdas Que tengáis Yo ya me he quitado La estatua no se puede quitar Precisamente ese fue el problema Pero la estatua no hace nada, ¿no? Te conviertes, pollo Sí, te quedas cerca ¿Ah, sí? ¿Cómo? 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 Así no, así más o menos, ¿no? Esto no va, ¿eh? Esto está roto Porque ya se nos ha quitado la pluma de la cabeza Ah, claro, como ya no sigue ahí Pues ya no me puedo dar forma de empollo Ah, que tienes que stackear Saludos, damas o caballero Saludos, damas o caballero Saludos, caballero Voy a tirar un listos Renovados buffos y tal Yo sigo siendo Ceraz Pues quítatelo porque Es un lío Qué susto me da Bueno, no vas a ver muchos osos castear Ya, pero si yo tengo que tirarle tal Ya lo hemos liado Ya lo hemos liado ¿Puedes quitaros el buffo en la parte de arriba? Vale, vale Posiciónense Todos en línea Que nos teman Que alguien se va a convertir en pollo En medio de la maíz Si, ya, bueno, da igual Tiro pull 5 Tiro pull 5 Tiro pull 5 Vale, vale, vale La pregunta es ¿Se transforma en pollo y esposo? Pues va a ser una risa Me he olvidado las mecánicas Ya no se, es que estamos jugando Es lo que iba a decir tío Me he estemplado Este juego como se llamaba Como se llamaba Había que darle a Dale a la ulti Que nos gankean El baldo mete el mundillo después de la raid Si? A punto Son ganas, eh Vale, baldo, entonces no vamos a ganar, lo siento Oye, pues si no vais a ganar ven a punto Si que si, estáis todos invitados Si os voy a carrelear No, y después de la raid voy a hacer cosas Hala, vaya punga Hace montifadero Hace montifadero Hace un peo huele a vinagre tío Que asco Siliste 2, 5, 4, 3, 2, 1 Ostia, pues me voy yo Dale, ya gala Dale, ya gala Los juntas, Dani Que si me va mejor Gas por stun Vale, perdón Oye Vale, han caído Se nos han despegado Están muertos Yo sé que tú me quieres Que coño es este buco de dos minutos que tengo Fiebre de pluma lunar Si, te vas a transformar en pollo durante la pelea No te rayes Vale, eh, fíjate eh Latigazo Un láser Trizar, vale, quítamelo Hay un pollo en mi espalda con un láser No te rayes 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 Siliste 2 En 5 4 3 2 1 Venid con papi Atentos que hay que moverse ahora con el de la mierda esta Exacto Aquí fuera Muy bien Stunead Vale, soy un pollo Vale, voy yo Vale 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 Me tengo que ir chicos Acabais Acabais Pues te salto No salto No tengo Bebe Me tengo que cambiar los talentos Ahora ya Hay una habilidad que no uso Es ray Me tengo que ir Guerreros en 10 10 9 8 Bueno Me he cansado En 5 Atentos 3 2 1 Pase 2 Uy, ¿Vemos qué? Pues cargados eso rápido Yo estoy seguro que se podía hacer sin que cagasen 3 veces Si, pero de normal lo estábamos haciendo con 3 Aún Si, yo me he anticipado Uff, cuidado atrás eh Corto primero Perdón, he quedado yo Subidme la vida un poco que ahora... Si, si, está bien, está bien, está bien Vale, vale Quítamelo Gala Izquierda Corto yo Voy detrás Corto Vale Vale Muy bien Oli Oli Hola Hola ya Muy bien, chicos, volvemos al voz Uy, me he pasado Este es el 30, eh Lo primero que escucho, me he pasado Bien Oscuridad ¿Cabisa con 30 segundos de antelación? Tengo el Big Wish Ah, vale 9, 8, 7, 6 Cuidado engaño turbio Abéjate Hay tiempo ahí tengo de hacer Deja vacíos Necesito cura Me muero tío Si, Dani, si me columneas tienes un problema Severo Me pego un WP-28 Si, res bien, si no pues, sorry Me estabas columneando tío Quítamelo Gala Evita Dani, si podéis, si no no Es que me viene a Dani Feraz, que yo no le puedo Ver No sé dónde está Es que está columneando, dijo puta Espera, espera, espera Porque no tengo energía ahora Está en la izquierda detrás de la columna Corto No sé si te ha salido, no Espérate Coño, es que... A la izquierda detrás de la columna Corto Tenés que hacer cambio a los tanques Aguanta de mientras, aunque no te rayes Vale No, no, se me quitó, se me quitó porque me cliqué ahí Perdón Ah, WP-A No, pero tengo para... No, 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 hay dos muertos WP-A, WP-A Joder, es que está demasiado Dani, no columnes tío O sea, ponte en el medio aunque sea, pero no columnes Me ha liado completamente O sea, te iba a poner un escudo cuando te ibas a morir Pero es que no he podido Me encanta la fiesta, la party raid que montáis cuando hay WP A ver, claro, velocidad Eficacia Si nos morimos, nos morimos bien Por hoy no Y con BL Me encanta, te lo veo de verdad Me encanta ver los 20 pulpos persiguiendo al último que queda con viva El daño prácticamente igual Dejo Repair aquí para que no existen Es que Naka, realmente la bomba no es un daño que se note mucho ¿Qué bomba? La bomba del Subvivencia tío Lo que me has dicho Es que no me gusta tío Como pega en cono No es que pegue en área, es que pega en cono Entonces, ya requiere posicionamiento y no sé Me gusta más Ese no es problema La cosa es que no hace mucho daño en sí Estoy con doble y no sé por qué en el Nos vamos con tracks específicos de pelotas Hace más daño Pero no sé, no Yo es que vi la build de De disparos Pero no, soy la de bomba y dije la de disparos Fijate, carnicería ha hecho muchísimo daño ¿Qué carnicería que es? Pega 360 Esto vale No, grítame, hermoso Vale, voy Lo que voy a hacer es quitarme el talento de la bomba Pero no me ha gritado Avisa, Baldo ¿Eh? Te digo, Baldo, que avise cuando se cambie el talento Ya está, con un segundo de dos Vale, vale, vale Vale, tiro un punto cinco, ponlo en posición, ponlo en posición Vale, lo tiro, vale, lo tiro 4, 3, 2, 1 Viene, Aria Viene, Aria Vale, vale Vale, el si el lítido es en 8 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 Oke, vale Vale, así el líquido es en 8 Mírala Ah, esto... Perfecto, chicos Ah, sí, sí, coño, sí, sí Me ha sobrado un área Me ha sobrado mana Ya veo un área Cuidado Perdón que no te lo quite Pensé que era el... Ah, vale, guerreros en nueve Cinco, cuatro, tres, dos, uno Los de peces, ¿a dónde van? Vale, tiro CD Vale, tiro CD Los melen nos han venido con Luna En hatch, venidos con Luna Que si nos hay un grupito que se queda lejos, y no podemos stunnar bien Mira el focus A ver si lo faseamos Si, si, 2% Ya esta, no lanzo troleado Ahí estamos Focus con todos los que tengais para bajarlo Ya esta, fase 2 O no Si, si, si A un segundo Viene un engaño turbio en 7 5 segundos para AT 2 1 Recuerdo que los stun tambien funcionan No, no, no Preparate gala Posible Si, si No Osea Nada Siguiente corte es mio Vale, pues este corte es mio Necesito que me lo quites ya, eh Eh, eh Aquí los tanques no hace falta que vengais a ayudar, eh No, aquí no, aquí no os preocupéis Si estos A no son problemáticos Uy, bueno, aquí quedan ¿Cuántas oportunidades que pasea? 35, ¿no? 40 40, vale Te quita, te quita, te quita Eh, yo no tengo el buff Vale, va a haber otra fase de A, si No haces la idea Si, yo aviso de la inmortalidad al 45 45 pero por si va el brazo Hombre, me apareció aquí ¿Qué tal? Bien Bien Creo que no os estáis llamando para decir quién lo corta Corto Corto yo, corto yo Vale Lo siento Madre mía ese stun O ha sido el del palo No ha sido el mío, que sin quedar en la te toca Ahora mismo, tío Porque va a estarla todas las que voláis Ahí lleváis Me he metido a ver si por mi Por favor Ven Me va a quedar, creo que la tuya no hace falta Eh, si me controla Bueno, a ver, a mí no me va a controlar se supone Eh, puede controlar cualquiera que yo sepa Pero no Bueno No, vale, vale, si no Mierda, estoy en problemas Sobrevigo, sobrevigo, sobrevigo Podría quedarme enterita cuando me lo ha lanzado Vale Vale Eh, porque hay adds Eh, porque hay adds Mierda Porque no hemos llegado a la fase 3 aún No sé por qué Vale, aquí también Porque habéis dicho inmortalidad, eh Por si quedaba poco Eso ha sido un bait, un muy grande Yo he dicho que al 40 empezaba, pero que al 45 lo recuerdo Perdón Eh, vale Pues fallo yo No me pasa nada, chico Hombre, he perdido mi cdm8 y estoy sin mana Casi Y corto sigue No, no Pero estos son los de... los melees sobre todo Gracias, Belinde Gracias Ya, los de pecho Estáis muy lejos Que tenéis la... Gala No hemos pisado ni una sola nube, ¿no? Este viaje Shhh Que sube el pan No Eso lo dice mi abuela Mi abuela ¿Por qué no entras en fase 7 al 38? Al 30 No lo sé Creo que es al 35, se supone Entra ya Ya está Vale, es al 30, es al 30 Vale Pues nada, nada Ojito, por favor, tened cuidado Cuidado con las nubes, eh Con las nubes Con las nubes Eh, yo a lo mejor a mitad de fase voy a tener que... Lo veo caer Lo veo caer Tíralo, tíralo, tíralo Lánzalo ya Lánzalo ya Cuidado, hay uno delante del boss Hay un área detrás Hay uno delante del boss Vale, voy yo Voy yo, voy yo Atentos a Valtryk en cuanto se... Que es el primero que se... Valtryk, avisa cuando te conviertas Me como yo este área, venga Vale, rock down Dios, daga tu escudo lo que absorbe Me cago en la puta Absorbe la pica entera Venga, calma, calma Controla Wow, voy a reventar a Valtryk Uno al lado del boss en el mismo sitio Dentro de poco me controla a mi ¿Te pica? ¿La pica o que? Dentro de poco a mi, chicos Dentro de poquito a mi 5% boss Focus, cceas al que controle y matar al boss Ignoradlo Ignoradlo Me controla y me controla Ignoradlo, solo es un demonio Ignoradlo, no este primero en DPS Venga, para abajo Esta runa, un caro cojo y la bola Trameando Si señor Buena Y adivinaste, no me ha dado nada Igual que lo tengo Adivinaste, me ha dado un arma que no me sirve Os la puedo pasar Que buena, tío Hola chicos Hola Hola chicos Hola A ver, esta maza la puedo pasar Me cago en la puta, ese arma de asta que... No te sirve de agilidad Vaya, vaya Ya, pero me da los estados Voy a arrepentirlo otra vez La maza que me ha caído la puedo pasar Eh... Como mucho creo que la kill ¿Quién la necesita? La off Vendela Es de intelecto, no se si te trata de agilidad No, no, no tiene DPS, es de healer Pues para Belindra El off de off la podría pillar, pero... ¿Le sirve a Belindra? Si, si le sirve a Belindra Pues se Si le sirve... No, tiene un 3.55 Pues Valry El off me viene bien Bueno, o... espérate Eh... Eh... O Kirillain, ¿no? Kirillain no se ha... No se ha... Es lo que iba a decir A ver, me la podéis dar a mi Para cuando... Así ya voy teniendo equipo para... Cuando entremos los celos Sí, sí, sí Yo pronunciate Que estás ahí en silencio Pronunciate Presente Eh, a ver chicos Presente Oh, 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 oh ¿A qué? No, se ha quemado ya mucho el meme Ya... Hay que dejarlo No, pero... Pero... Yo siempre lo agradezco Ese meme No me deja ¿Por qué no me deja? Pero no hay que quemarlo Que después viene... PewDiePie No me deja No me deja No me deja Es porque soy pa, la verdad Seguro No, es una maza Pero que yo tengo un bastón 3.55 Debería dejarme pasarla ¿Qué es esa maza? O sea... ¿3.55? Sí, sí, es igual que mi arma Igual que mi arma Y el mismo arma de bastón Si no te pone... Si no te pone el textito ese de ¿Puedes comerte con estos petos? En serio, tío En serio Blizzard Haces esta puta mierda, tron Venga... Esto lo tienen que cambiar en... ¿Y qué hago con esa maza? La tiro a la basura Hala, un objeto, tío Reciclala Es gratis ¿Qué manera tiene Blizzard de cagar la tina? Chicos... Ahora mismo... Podemos pillar 4 push No fuck the base No fuck the base ¿Qué pasa? ¿Que después de derrotar a la cucaracha Somos más fuertes o qué? Claro tío Tenemos que hacer el buffo del ego subido El buffo del ego O sea que vamos a wipear en un punto Exacto Y... Está listo Está listo... Está listo... Está listo... Está listo... Voy a... Voy a... Quiero probar la macro nueva Ay, por donde es... Me he percibido chicos Pero le... Ahí pone... Eh... Tener el ego subido... Esto... Esto va en honor a Raiz Sí, pero... Estamos muriendo Está topado... Yo te levanto Belindra Como veis muero Estarás muerendo tú Uy... Ey, 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 que le muero Es lo que tiene los Gels Normalmente curamos a los... Cuando le pegamos a un boss Se recitan los CDs, ¿verdad? Es verdad No levantéis... Sí Si te refieres al heroísmo... Si te refieres al heroísmo... Sí, se ha resetado ¿Heroísmo? Eh... Espérate... Te voy a expulsar ahora mismo del Discord ¿Dónde estás? ¿A quién? Marcos... A ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Caca! Bueno, vale... Se la ha ganado Se la ha ganado Nada... ¿Qué haces? En este Discord no se dice heroísmo Ah... Bueno... ¿Tanqueas tú? No lo digas muy alto... Eh... Perdona... No lo digas muy alto... Tengo un tanque perfectamente funcional Pues tanquea, joder... Me vengo con el DPS No... Pero... Pero dilo bien... Dilo bien... Porque como tengo que ponerme de color verde... Necesito kriptonita... Y ahora soy un tanque disfuncional... ¿Por qué no paran de salir infecciones? Tío... Porque usted... Hay que matarla... Esto... Eh... Madre mía... Escucha... No es que desaparezcan... Es que se os mete en el cuerpo cabrones... Esto... Esto... Esto parece una... Una fiesta arrastra... Ay... Mira tío... Yo se lo digo que tengo el... El... El log... Tengo los log ahí... De la... De cuando lo hemos tirado y... Me saco el pene... Me saco el pene... Yo... Voy a darme un poquito de... De palomitas en mi espalda... No llego... Bueno si llego... Yo lo he tenido que hacer como el culo... Llego, llego... Si llego... Porque he tenido... Y Valdo creo que sigue... Valdo creo que sigue bugueado... ¿A quién se le ocurre... Medio pool... Soltar pan de mago? No sé a qué dispararle... ¿A la mesa o a la...? Tira... Tira el pan para abajo por favor... Seguro que se muere... El bosque ahí... He hecho los chicos que voy a tirarme... Venga, mandadle, dale, dale... ¿Le doy? Vale... Vale... Venga... ¡Sí! ¡Funciona! Hostia, a ver si es súper... Tío, en serio... Una macro de ese estilo tío... Es súper easy... Ya, ya lo sé... Pero lo he hecho por... Pero... La cosa es que no la... Ahora puedo hacer esto todo el rato... ¡Ay señor! Mira... No hay pool arriba en la caseta... Sube... Dani, sube por si acaso... No, este es el pasillo favorito de Ronda... ¿Eh? Porque no puede... Porque Dani no puede... Creo que no... Creo que no... Creo que no buleo lo que está ahí... Bobo... 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 Bobito... Sí... Valdó sigue bugueado, tío... Valdó sigue bugueado, tío... Valdó... Dímelo por curiosidad, por favor... Eh... 30 y algo menos... Sale en verde... Es que lo he hecho con el culo... No, no, no... Lo he hecho con el culo... Lo he hecho con el culo... Lo he hecho fatal... Ese gol... Lo importante es que el boss ha caído... El boss ha caído... Claro, supongo... ¿A quién le ha caído? ¿Son los dos armas? ¿Son los dos armas? Sí... ¡Ay, hay un veneno! Eh... Que no le ha caído algo más... Menos mal que hemos tirado VL... Porque si no me habría dolido... Tirar este CD... 110... 110 personas... A calle esos dos... No sé... Esperaba que cayera más cosas... Pues somos... Somos 10 personas... Cuantas menos personas... Menos... Menos cosas caen... Adiós Belinda... Ojalá cayeran más... Es que más das... Si las que caen no dejan comerciarlas... Porque Blizzard... Es que... Eso está mal, tío... ¿A ti te ha servido? ¿A Baldo? Sí, sí... A Baldo sí... A Baldo sí... ¿Alguien está infectado? Sí... No sabía... Claro que a Baldo le ha servido... Si... A Baldo va... 4-13 iba... O sea... 3-13... O algo así... ¿El arma? Sí... Ah... No, not bad... Hostia... Yo quiero cambiar el arma... Que tengo un 3-15... Hostia... Había una misión de mundo ahí fuera... Con un arma, ¿no? Con una 3-30... Pero de dos manos... Sí... No, no, no... Para mí... Para mí era 3-30 de una mano... Así que va cambiando... ¿Dónde está? Fuera... 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 Es furro... Sí... Te puede salir un escudo... Y tú... Ah... Malditos pinches furros... Escuchad... 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 ¿A quién le toca explicar? Pues a todos... Mira... Cogemos... No hay Pulse... Necesitas reparar... Sí, sí, sí... Si hay Pulse... Uy... ¿Estás en roja? Vamos a montar a lo primero... Salir fuera y reparar... Si tienes que reparar... Y... Nakar, la carpeta que tienes que linkear para lo del live log, ¿dónde está? La carpeta está en Warcraft, dentro de la carpeta de Warcraft, en log Chicos, focus de un en uno Tal cual ¿Cómo que la carpeta de Warcraft? ¿Qué son estos? Que van saliendo, que van saliendo Estún A la que menos vida tengas, chicos Que si te mete en el cuerpo y vuelve a salir, sale entera Joder, ¿como todos esos? Si Si seguís echándoos pa'lante vais a acabar puleando los que están ahí enfrente Oye, este pull es horrible Pues así están todos Vaya por Dios Tendrías que haber ido al BL ahora Me lo he comido Si Y no hubiera venido mal Hacer un poquito de focus No sé si se curan, pero se curan poco, creo No, no ¿No le puedo quitar el infestado? No Yo tampoco Es que el vídeo está dentro de él No es nada, no es ningún tipo de buffo Está ahí Y te va quitando la vida Existe Como Jesús Se me ha metido por el culo Creo que queda una ¿Queda una? ¿No? Vale Queda gente por venir Sí Quedan los giles Y un Y un guerrero No, yo está Hola Hola Valric ¿Qué tal? ¿Estás en Meralvox? Estás tirando para lo miro Sí, 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 sí Hola Valric ¿Qué tal? Qué puto calor, loco Mira Preciosa Oye, Otito Usilu 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 Ven aquí Que este está durmiendo Usilu Despertalo No, que Magdo no sonó Espera que me sienta Se ha aparcado Parece en cancha Venga 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 Culo en cara Ay, maldita sea ¿Ya estamos todos? Ah, por las dos Vale A las corrupciones Tú Me cago en el de las áreas Ha sido yo Yo creo que ha sido lo mismo Que estaba puleando El de ese que estábamos en Vale, ahora que se os meten el cuerpo Pero porque vais a por más Porque no ha puleado antes Se han puleado Se han puleado Que no pasa nada Las corruptoras, chicos Que no están los que meten en el mar Ay, ay, el cáncer que tengo Vaya, por Dios Terminal La vida es terminal Al fin y al cabo Ojalá yo Eso sí quiere Entonces me puedo morir ya, ¿no? Terminando un cáncer Entonces Es que no va a exactamente Me puedo morir yo ya Otro pull Porque si el otro tiene cáncer terminal Sí, sí, tú te puedes morir ya Gracias Ese creo que he sido yo Pero me lo podéis confirmar Todos tenemos un cáncer terminal Se llama vida Ay, que te va la garganta Curiosa Esta frase filosófica Ha sido falsa la hea de Wornacker El killer de confianza Bueno, bueno, bueno El killer con aspirante a pecado El killer de confianza cuando estaba Menos de 35% de vida Si no, no Lo importante es que es difícil Yo no puedo Eh, me acaba de susurrar Gramey que tiene vacaciones ¿Cómo? Cuenta Que tiene vacaciones El mago Ah, vale, sí El que me te he dicho Me ha dicho que No había visto el horario de la raid Y que ahora está de vacaciones Que si nos importa que mañana se una Creo que va a 3.39 ¿Me he dicho? Adentro 3.39, exacto Que venga Otro mago Va a estar detrás mío en DPS No pasa nada Va a estar trabajando en Fias Valry Dios mío, tío Va a venir alguien Que te va a ganar en DPS Y vas a quedar deprimido Y entonces Entonces será cuando me pique Y vuelvo a tener interés Por jugar a este juego No entro No hago míticas No hago nada Escúchame A mí me queda poco O sea que No, no, no Rodan, Rodan, Musco y Valry Ya te cogen En el trade de antes No cuenta Que lo he hecho como el puto No, no, no Claro, vaya Que casualidad Solamente va a ganar No, no, no Vaya Vaya Ese no cuenta Vale Me estáis cogiendo Cuando me cojáis Empecé a jugar Justo el trade Que hemos conseguido Matar al boss Es el Chicos, chicos Cuando queráis Cuando me superéis Entonces Sí, sí Yo ya te he superado En un trade No, no, no No me raya Yo creo De hecho En MidiTales En el que ha caído La primera es el rockdown Te has sacado literalmente Un poquísimo Bueno, miraos En las slagas A mí Resumídmelo Por favor Joder, tío Son tres líneas Bueno, cuatro Cuatro Bueno, sí Pero si te gusta Cisla, venga Toma protagonismo Pero es que este No me lo he estudiado Estoy rentado para examen Yo seguía pensando Que vamos a quedar Atento a esto Que parece la parte Contratante La parte contratante Que viene a recibir Vector Omega De tus aliados Ya que infección Persistente Aumentará el daño Recibido De aflicción En desarrollo ¿What? A ver, explico Lo básico que sé El bicho mete un dot Que se llama El Vector Omega Y nos lo tenemos Que ir pasando Nunca se va Es fida Se queda Y va pasando Entre gente Y en los tanques No se puede pasar ¿Alguien ha jugado ¿Alguien ha jugado aquí? Sí Yo La plaga del rey Exánime Sí La que necesitamos Para conseguir el obro Está aquí a la 30 La de putricidio La de putricidio Más bien La verde Profesor Lo que digo Vale Digo otra cosita Ese buffo Hace que hagas más daño Pero que recibas más daño Así que Se lo tienen que ir pasando La gente que menos tiene Lo tuyo es tener orden ¿Vale? En plan de Yo te la paso a ti Y tú me la pasas a este Mira Yo como lo hice Es así Todos en piña En un mismo punto Mira Todos en luna Vamos por culo El que tenga Vector Omega Se pone aquí Otro que tenga Vector Omega Aquí Y quien tenga menos marcas Que se aleje un poquito Del grupo así Y hasta que se lo pase Luego el que tenga El Vector Omega Cuando se lo pase Se vuelve a meter Y el que lo tenga Pues se sale Vale Hay que hacer Cambio de tanque ¿No? Solo mira No sonido Luego otra cosa Hay un área Que hay que lanzarse Un defensivo Eso es cuando Cuando el Cuando el lance gestar Es instantáneo Cuando el lance gestar Os apartáis todos Del que tenga gestar Y sale una amalgama Focusea todos la amalgama Y luego lo del contagio No, focusea la amalgama Que absorbe curaciones Y lo del contagio Es el área Que quería decir Luego cuando el boss Llega a 100% de vida Entra en fase Y se convierte En un charco Cada vez que pase Por encima De vosotros En un charco Os pone una carga De infección persistente Y ya está Y lo podemos esquivar Ah, y hay que soquear áreas Cuando veáis un área roja Pues os ponéis encima Vale Se llama bomba de peste Uno por área ¿Cuándo? Espera Nacar Tú que tienes CD de Healer Ah, no A ver Espérate Guárdatelo para mitad de boss Y la vele A partir de cierto porcentaje Pero no me acuerdo cuál Creo que era 50% Creo Bueno, yo tengo raid Hasta las 11 Bueno, no, Carlos Sí, sí, sí Yo cuando veo que la gente Se muere mucho Lo tiro No, no, no No, lo digo porque Los contagios hacen más daño A los omega Mierda Cuanta más carga de omega tengas Más daño te va a hacer contagio Sí, pero el contagio No se puede evitar Es un daño en área Ya, pero lo digo Para Nacar Para que lances Tú que de gordo Pero cuando veas Que los contagios Ya empiezan a hacer mucho daño ¿Vale? ¿Los tanques Qué tenéis que hacer? O sea, tiene que pasárselo ¿Qué hacéis? Los tanques Con los que no tocan El tanque No hacemos nada aquí Cambiar agro solamente Cuando te aburras Y ya está ¿Y? ¿Por qué me pongo En DPS? Y agregar No, y agregar A lo que le dices Por daño Por si acaso No me voy a poner en DPS Pero yo no me pongo en DPS Porque como me cambia gato Morimos todos por si acaso Lo digo a Marco ¿No? Si solo hace falta un tanque La cosa es que cuando te mete cargas Te mete lo de infección persistente Entonces hay que cambiar Entonces no es cambiarte con el agro Cuando te aburras Que la guía La guía te avisa De que tienes que evitar Que no te dé eso Si no te da No, no No es el omega Lo que tenéis que evitar Vosotros Es por otro dot Creo ¿Y dónde lo explica? Porque aquí no lo dice Afección En desarrollo Si tienen desarrollo Es un dot que te pone Al tanque en cuestión Barra F Aquí lo tenéis Y lo único que hay que tener cuidado Es que Si tardamos demasiado por el DPS El contagio nos acabará matando Vamos a darle un try Y nos estampamos Y vemos que pasa Sí, ya está Eso lo he dicho Todo se empiña Y cada uno que tenga el vector Se aparta a un ladito Vale Y Belín le pregunta ¿Tiene que hacer algo? Curar Curar Y tener cuidado con el Por lo que he escuchado Porque he escuchado poco Soquear Vele al 50% Escribar áreas Y pegar Y escucha Si eres el que tiene los omega Te alejas El DBM pone una marquita Automáticamente Al que tiene el vector omega Visualmente Te haces más grande Y sale una obra de color rojo A tu alrededor O sea, se ve ¿Vale? Vale, vale O sea, a mí decirme Que tengo un área O sea, un montón ¿Quieres? ¿No tienes ojos en la cara? ¿Qué te permite para mí? Tío, tío Es que yo no soy Paco, tío No, pero no me he dicho esto El omega no es un área Es algo que tienes que levantar No, pero es algo Que le tienes que pasar a otro Sí ¿Y se te va a quedar? ¿Hola? No, putricidio Ah, vale O lichkin Entre comillas Lichkin Vale, tenéis puestas áreas Para que los apestados Se vayan a tomar por culo Nos quedamos todos en luna Cuando... 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 Cuando se vayan a pasar el luna Y los apestados Vamos a triángulo cuadrado Calavera, ¿no? ¿Llegáis desde ahí? Sí, sí, perfecto Alá, moverse Cuatro, tres pectores omega, ¿no? Sí, sí, tres Bueno, es uno cada vez Y a mitad de banda Mete otro Y luego el tercero El amalgama Ya me lo puedes quitar Focus at, ¿no? Sí, sí, focus at Reduce las curaciones Tres acumulaciones De momento aguanta Pero no No aguanto mucho Aquí también Buah, qué coño Sí, sí A mí me ha hecho lo mismo Lo de gestar es... Brutal Gestar es cuando Te stuneas Y... Sale una amalgama de eso No Uff, esto ya requiere Un sentimiento Un poco intenso Que... No sé Que va El vector ¿Hay alguien con tres cámaras ahora mismo? Sí, sí Nosotros tenemos Cuatro Yo creo que puedo aguantar tres ganas Tres y... No, el Cera Estaba bajando de la vida Una zona insana Insanísimo Ahora bajo el audito Aguanta dos marcas No te arriesgues Dos marcas Y te lo puse Vale, vale Y no es en... Eso no hace en área ni nada, ¿no? Puedes estar delante contigo No, no, es un debut tuyo propio He muerto del primer contagio Ah, que si hace daño de área al boss No, no, me refiero a poder quedarme delante contigo Cuando te me quedé Sí, sí Y puedes ponerte delante al boss No lo hago Espe, a ver Uy La costumbre, tío Todo el mundo se va a la cucaracha Yo qué sé, yo decirle hola Prácticamente hemos convivido con ella Sí Es parte de la guía Estás asumiendo el género de CQ Sí Es cucaracha El cucaracha ¿Has visto el culito que tiene? El culito que tiene No, esta es la hidra Está lleno de pluma También la hidra No, no, la hidra es patizamba Tío, quiero que haya recepto Lo por volver a ver ¿Habéis entendido cómo es el vector omega? Sí Sí, lo que no he entendido es lo de a gestar El gestar es instantáneo Lo va a castear en uno aleatorio Pero es instantáneo O sea, no puedes esquivarlo Simplemente los que estén a tu alrededor Se mueven O sea, se apartan de ti Y ya está Cuando salga la amalgama Es un poco amalgama Es un peligro Y si tenéis ataques de área Ataques de área O en ti ¿Sabes qué salió? Un add y lo agree yo Sin querer No, no, no El add El add Sí Bueno, sí, agreea Que no sé si tiene agro Que lo agree el tanque Que no tiene el S Creo que tiene Y ya está Y Dani se está muriendo Y sí Te dije que no le mandaras a la otra hamburguesa Que no ves que tiene la boca llena de magia ¿A quién traes contigo? Creo que no te digo nada, coño Yo me he perdido Y se ha tirado invisibilidad, hijo de puta Venga, que le podemos dar un par de tries Antes de terminar ¿Quieres que mueva las marquitas pa'lante? Y para que haya más espacio No, a ver Es que tampoco hacen marquitas Simplemente mirar Para que la gente cuando tenga un ESO Pues sepa dónde tiene que irse A ver No pongáis nervioso con lo de vector Es muy sencilla la mecánica Ale, alejarte Te mete el vector Te alejas Y ya está Se te va el vector Se te metes en el vector Sin embargo Hasta que se extinga ese vector Podemos seguir Son 10 segundos Te recomiendo que te aparte Porque se te va a olvidar Lo tienes Y vas a seguir pegando El debut dura 10 segundos El problema viene cuando casi todos nuestros DPS son melees O sea, tenemos dos rangos El mele que tenga el ESO que es aparte O eso Que tenemos dos rangos Bueno, tal cual está así Creo que va a estar con teco Eh, pues musco grita y tiro un pool No, yo, yo, cuando lo hiciste así Todos en el mismo punto Y aparte de lo de Me hace una macro Para los juegos Pulealo si quieres al 3 Os estáis echando para adelante Y no tenéis que echaros para adelante No, no, todos en el mismo punto No sé si llegáis de ahí Yo de aquí no pego No pego Acerco Vale, dos cargas Cámbiamelo Buah Qué daño este Avisame cuando tengas dos cargas Estoy muerto Soy el único que está recibiendo un daño brutal No No, no, toda la parte está recibiendo un daño insano Tanquea, tanquea, tanquea El vector omega hace 3 cicadas El vector omega lo tengo yo No, no puedo, no aguanto Demasiado daño No sé, no puedo curar ese daño Estamos haciendo algo mal No puedo curar ese daño A tantas personas al mismo tiempo Este, ¿sabes qué pasa? Igual que madre es más fácil Cuenta menos personas Este es al contrario Cuenta menos este dos Yo lo hice con 20 personas este Ese es el problema 20 es lo normal De hecho los dos están hechos para 20 personas Este bicho Al ser 11 personas Quitando los dos tanques como el 9 Y hay tres vectores omega O sea, van a subir las cargas volando No vamos a poder O sea, no poder O sea, va a doler mucho Vale, ya saben Ray Eldu El chaval este cara puede Todos venga, para arriba Para arriba equiparse Que no es broma, ¿eh? Esto duele mucho No, o sea De hacer 3K por ti Que el veneno Y otra cosita Otra cosita que voy a decir En normal no pasa Pero en heroico y en mítico A partir de ciertas cargas Hay putadas muy interesantes Así que no vamos a rayar Si seguimos siendo A ver 3K es el 10% de tu vida Cada dos segundos Vale, levántalo tú Guapo Que no tenemos Que no hay druidas Que es que no hay druidas No hay monje No hay Pero tú sabes Tú sabes cómo está haciendo Mezzo las Ray Las Ray Yo no sé Las está haciendo Con 4 druidas Y un disciplina Con 4 druidas Sí, porque Sí, porque Las Dilo otra vez Que me gustó 4 putos druidas GL Pero es Seguro que están mal Pero sabes Yo tengo Yo tengo una druida A nivel 100 ¿Queréis? Cuentamente Yo estoy trabajando Yo digo esto Lo bueno de los 4 druidas Es por el CD que tienen Que se la pelan Muchos voces Que vienen muy importantes ¿Qué CD? Estos somos Dos sacerdotes ¿Cómo se llama? Vale El El Coño No me sé el nombre No sé Tranquilidad 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 Que se lo van pasando O sea Es uno Otro Otro Y si lo hacen Más o menos bien Lo tienen casi permanente Es absurdo Bueno pues ¿Por qué vais? Vamos a darle el último Porque yo estoy De aquí no De este bot No vamos a pasar Hasta que no tengamos Un poco más de gente Lo bueno es que la semana que viene Vamos a tener Vamos a tener Y seguramente Tiremos a Kirilander Heller Porque lo voy a Puto rushear Acuérdate La gente habrá ido A los frees Venga ¿Ya? ¿Ya? Todo venga Tú ahora Ahora eres Oye 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 No me quites A mi amigo Por favor Lo siento Lo siento chico Me quito tanga Y sigo con la luna Soy moro 800 Claro Ahí va a 6 No es que ya me he metido una Si ves que te lo quito sin querer No me lo quites Porque ya Tengo una carga ya Es que el tanque Que no está agregando al boss Tiene que agrega a Galar Ya me lo puedes quitar Vale Me refería a Galar Que como mi oso Mete mucho Agro en área Y tal Eh ¿Anda cosa que voy a decir? Bueno Lo digo ya después Que me acabo de acordar ¿Puedes mover a la amalgama? Pruebamelo Deca Vale No, pero moverla De que cancele el casteo Por lo que veo Da igual donde esté Con el tema de Cervecter Homero ¿Cuántas marcas tienes? Nos hemos separado Ahora no ¿Lo veis? Que no estamos todos en ahora Vale Y a la red Da igual Da igual donde Yo tenía dos La gente se está moviendo Horriblemente mal Vale, a ver Ahora lo explico La mayoría de la gente Se pone en el O sea Se aleja con el vector Y luego se queda en el vector Sí Y eso no puede ser En cuanto se te va el buffo Tienes que volver al medio Sí En cuanto se te va el buffo Tienes que volver Eh Intenta moverlo A ver si se le cancela la inmune Es tu versión Esta es el fase Hostia, tengo tres vectores omega A ver si la gente está muerta Bueno, esa es la fase A mí lo que Tenemos que Los que estamos a rango Tenemos que estar encima de la luna Amelé Sí ¿Cómo que Amelé? ¿Encima de alguna qué? De la luna Ah, sí, sí Claro, todos 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 O sea, meleca, este Lo que sea Todos Vale Si hemos empezado bien Hasta que Es eso O sea Vale, a ver En cuanto a soltar el buffito Tienes que volver al Al medio Porque si no Una cosa voy a decir No vayáis, no vayáis No lo vamos a dar de nuevo No vayáis, no vayáis Eh, una cosa voy a decir No hay ruleta de portales Que ellos tienen el boss O sea Esto Una cosita que voy a decir El vector Omega Hace dos cosas Os da el dot Que os hace daño Durante los 10 segundos Y al acabar pasa a otra persona La cosa es Que la tenemos que hacer Para que todo el mundo Tenga el dot Pero O sea Para que todo el mundo Tenga el vector omega Pero no tenga el dot Lo ideal es que Si somos tres Pero es que no se puede Decidir A que tres empiezan Pero luego es la rotación ¿Qué estás diciendo El vector omega? Sí En el vector omega Ya que somos nueve Porque somos nueve Al final Los que nos tenemos Que ir pasando el vector omega Tres siempre a tanga Tres siempre a cuadrado Tres siempre a círculo O a lo que era Lo otro Que no me acuerdo Que era Es indiferente Apártate y ya está No, no Yo me refiero No digo cuando eso Me refiero A la hora de coger el omega Porque la cosa Lo ideal es cogerlo Porque el que tenga el vector omega Se aleja a un lado Y el que lo tenga más cerca Que lo coja Que tenga más cerca Da igual Y que lo coja de nuevo Pues que se vaya afuera Y el del vector omega Que tenía antes Que se meta dentro Y ya está Sí Y en cuanto dos vectores Se juntan Pues uno a cada lado Ya Pero te lo digo Que es más fácil Que esta vez Que el que tienes que coger Te vas a un lado A ese lado tú Pues imagínate Que los dos que tienen Que ir a triángulo ¿Qué hacemos? Voy a coger el pan Por eso digo Que da igual Simplemente Que cada uno vaya a un lado A ver Bueno, coño Mirad una guía Mirad algún pincito Para ver como lo hacen Y ya está O tira la cámara Para atrás Y mira No, no lo digo por eso Pero queda igual Que el próximo día Hacemos más Así que será más fácil Por favor Otro Heller Que no es un Sacer Sí, eso me ha quitado Druida Chamán Monje También Lo que sea Esto es un paladín Porque yo que sea Al menos un palaca Sabes que va a mantener Los tanques vivos Bueno, chicos Gracias Bueno, chicos Chapeo de streaming Hasta luego Está bien